La emigración canaria a Cuba desde una perspectiva de género. Él vino dejando allí a su esposa, siempre pensando regresar y siempre él pensaba y decía si yo pudiera volver a ver la tierra mía. Un documento que da voz a las mujeres que sufrieron las consecuencias de la emigración masculina. No eran ni viudas, ni solteras, ni separadas. La mujer estaba muy sometida. Mujeres de sal, hombres de humo. Un documental de Iris Carballo con la participación de Televisión Canaria.